Bueno, mucho gusto. Esta es la parte número 29 de esta serie de tutoriales que sirven como complemento a la clase de interfaces periféricos y programación 2. En esta parte vamos a modificar el programa que hicimos en el tutorial anterior, en el que teníamos el control, la interfaz gráfica completa para el robot de 6 grados de libertad, el VR5. Y vamos a modificarlo para que ahora funcione con un robot, bueno, para que funcione en configuración maestros cloud. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir el isle de Python. Y vamos a abrir el programa en el que trabajamos en la parte pasada. Y estábamos trabajando en... Debería ser yo, yo, recién completo. Ah... Ok. Vamos a checarlo. Y si es el mismo en el que hemos estado trabajando, aún tenemos la conexión con el joystick. Entonces... ¿Cómo se dice? Bueno, aún tenemos la conexión con el joystick, entonces... Bueno, así es como lo vamos a seguir manipulando. Entonces, en este caso, lo único que vamos a hacer es agregar un nuevo... Bueno, que este funcione en configuración maestro-esclavo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un par de cambios. Bueno, lo primero, como siempre, es... Vamos a crear nuestra... Tiene nuestra base. Bueno, nuestra matriz de nuestra base. En este caso. Que así es como lo llamamos la última vez. Así es como nuestra matriz de nuestra base. Entonces, vamos a crear aquí una matriz de nuestra base. Esto va a ser igual a... Bueno, va a ser... Nuestro robot va a estar apasionado ahorita en una traslación en X de 1100 unidades. Luego vamos a tener una rotación en Z. De... 180 unidades. Por último, tenemos... Vamos a tener una traslación en Y. De... 220 unidades. Entonces, ya tenemos... Nuestra matriz de nuestra base. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, necesitamos crear... Un set nuevo de... De nuestros valores. Que serían... Nuestra semilla 2. Y de igual forma... Z2. Ahora que ya tenemos eso, vamos a empezar a implementar el cambio dentro del código. Dentro del código nos vamos a ir hasta la parte en la que empezamos a checar en qué modo se está moviendo. Y aquí, por ejemplo, cuando tenemos nuestra... Obtenemos nuestra matriz de transformación de nuestro robot. Y... Bueno, lo que necesitamos es... A partir de esta vamos a crear una... Nueva... ¿Cómo se dice? Un nuevo valor. Entonces vamos a crear... Vamos a crear una matriz de transformación de un robot esclavo. Vamos a llamarlo. Y este va a ser igual a... A nuestro valor, MTR. Y este... Nuestro robot queremos que lo siga en... Bueno, en este caso el robot esclavo. Lo va a seguir a 100 unidades en Z. Del primer robot. Luego vamos a rotar en X. 180 unidades. Y por último vamos a rotar en... En Z, 880 unidades. Esto ya lo habíamos visto. Este es... ¿Cómo va a estar siguiendo el segundo robot? Ah, nuestro primer robot. Esto va a ser la... Entonces aquí lo vamos a estar siguiendo 100 unidades aparte. De nuestro Tool Center Point. Y bueno. Rotado obviamente en 180 y en X y en Z para que se estén viendo. Por último... Bueno, ahora que tenemos nuestro... Nuestra matriz de transformación de nuestro robot esclavo. Tenemos que obtener sus... ¿Cómo se dice? Sus... Ah... Su cinemática inversa. Entonces vamos a decirle... Nuestra teta es 2. Va a ser igual a... Ah... R5 Newton. Y va a ser... Con el valor de nuestra matriz de transformación de nuestro robot esclavo. Vamos a darle semillas. Nuestra semilla... Nuestra semilla para que... ¿Cómo se dice? Ah... Este... Siempre es cercano al valor en el que empieza. Y... Por último... Bueno, nuestra matriz de nuestra base. Y le vamos a decir que eso va a ser igual a nuestra matriz de nuestra base. Que bueno, ya... Ya pusimos aquí arriba. Entonces... Ok. Ya obtenemos nuestra... La cinemática inversa del robot. ¿Ahora qué necesitamos usar después? Bueno, tenemos que... A dibujarlo. Entonces en este caso... Vamos a... Copiar esto. Voy a... Copiar. Lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí abajo. A... A... Bueno, a lo mejor vamos a copiar esto aquí. Todo esto lo vamos a poner... Abajo... De nuestro x.cla para tener todo junto. Aquí es donde se va a obtener la cinemática inversa y tal vez más. Y... En esta parte... Vamos a tener... Cuando se dibuja, vamos a... Tener nuestro vr5. Lo vamos a tener en nuestro segundo vr5. Y le vamos a dar... A nuestro valor de mb. Aquí nada más recibir nuestra matriz de nuestra base. Entonces no hay ningún problema. Vamos a... ¿Cómo se dice? Hacer lo mismo... Aquí para nuestra semilla. Entonces en este caso nuestra semilla... Vamos a actualizar nuestra semilla con una vez. Detrás de nuestro valor anterior. Y por último... Bueno, esto... Más bien lo vamos a... Pasar para abajo de dibujar. Lo hacer aquí. Así vamos a tener aquí todo lo de dibujar en la misma parte. Entonces ya una vez tenemos nuestra... Nuestra segunda semilla... Ya vamos a mandar nuestros valores. Entonces aquí lo que vamos a hacer es... Bueno... Como lo teníamos antes en nuestras configuraciones de robot esclavo... Vamos a tener... Valor... E... De nuestro esclavo... Y esto va a ser igual a... C2.2.copy... Y por último... Bueno... Vamos a capir todo esto. Y así es como lo vamos a llamar. Valoré... 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 Nuestro robot esclavo. Y vamos a mandar nuestro valor... De nuestro esclavo. Ok. Entonces ya tenemos aquí en esta parte... La primera... Como se dice... El primer modo en el que... En el que estamos todos trabajando. Vamos a checar que funciona. Vamos a ver si se dibuja. Y ahí vamos a ver que ya... Ahí se empieza a dibujar. Ah... Nos va a decir que... No tenemos robot E definido. Entonces vamos a dar esto. Vamos a definir aquí... Robot E. Eso simplemente lo vamos a... Poner en la parte de... Justo al lado de donde tenemos aquí. R5. C... R5 esclavo. Y robot E. Vamos a ver. Entonces ahí a partir de esa parte... A partir de ese punto ya... Se está dibujando. Y vamos a ver si... Vamos a ver. Ah... Ok. Ahora lo está siguiendo. Porque no le estamos dando los valores de nuestras tetas 2. Está simplemente... Recreando dos movimientos. Entonces esto fue porque... Aquí... No le estamos dando los valores de nuestras... Que obtuvimos para nuestro robot esclavo. Vamos a darle... Los valores para cada uno. Ahí está. Y ahora sí debería seguirlos sin ningún problema. Entonces ahí vemos que... Ya cuando lo mueva... El segundo robot... Lo sigue perfectamente. Vamos a... Mueve una articulación. Esto obviamente lo estoy moviendo con los joysticks. Entonces... Ah... Ok. Ahí... Vamos a tratar... Bueno, ahí podemos ver cómo... Lo está siguiendo sin ningún problema. Pero si cambiamos a algún otro modo... Vamos a ver cómo... Ahí ya vamos... Vamos a dejar de dibujarlo. Y ya no vamos a estar a... Bueno. Ya no vamos a estar dibujando nada. Porque no hemos creado los otros dos. Entonces aquí vamos a cambiarle... Si podemos cambiar a modo Word... Pues va a pasar lo mismo. Pero siempre cambiamos de nuevo a modo Joint. De nuevo va a aparecer. Entonces... Bueno. Lo único que falta ahora es... Copiar nuestro... ¿Cómo se dice? Copiar todo lo que hicimos aquí... En los otros dos modos. Entonces vamos a... Tener aquí... Obtenemos nuestras tetas... A partir de nuestro MTR. Entonces tenemos que hacer lo mismo. Nuestro MTR... De nuestro esclavo. Lo obtenemos. Obtenemos las tetas... Para nuestro segundo robot. Y bueno... Aquí... Vamos a... A dibujar nuestro segundo robot. Puesto abajo de donde dibujamos nuestra primera. Vamos a cambiar... Vamos a tener que dibujar siempre después de esto. Y antes de crear... De actualizar nuestras semillas. Entonces... Luego de eso nada más copiamos el valor de nuestras semillas 2. Y por último... Bueno... Todo esto aparte. Entonces... Ahí ya... Deberíamos de... Tener todo de forma correcta. De aquí... En el último... De la misma forma vamos a crear. Vamos a... Hacer lo mismo. Obtenemos nuestra... Nuestra matriz de nuestro robot esclavo. Obtenemos las tetas de nuestro robot esclavo. Dibujamos nuestro robot esclavo. Esto está aquí. Dibujarlo vamos a pasar aquí arriba. Esto nos va a servir después. El tenerlo todo junto. Cuando empecemos a... Bueno... En la siguiente parte. Porque... Esto lo vamos a tener que sacar de este... De esta función. Entonces... Bueno... Independientemente de eso... Obtenemos nuestra semilla. Bueno... Actualizamos nuestra semilla. Y por último... Copiamos... Toda la parte del... Robo de K. Y ahí... Bueno... Ya nada más falta... Aquí... Vamos a copiar nuestro... Nuestra matriz de nuestra base. Vamos a crearla aquí. Y vamos a crear... Bueno... Vamos a dibujar nuestro... Nuestra matriz de nuestra base al principio. Porque lo estábamos dibujando hasta el final. Entonces vamos a correrlo. Y ahora sí... Desde el principio se empieza a dibujar. Y bueno... Ahí está en modo joint. O en modo joint. Ya vimos que... No hay ningún problema. Vamos a cambiar a modo tool. Y en modo tool. Ahí vemos como también está funcionando de la forma correcta. Y ahora en modo world. Ahí por ejemplo estamos moviéndonos... Alrededor de z. Alrededor de y. Y por último... Alrededor de x. Ok. Entonces ya está funcionando en cualquiera de los tres modos. Ya. Entonces... Ah, bueno. Y... De igual forma, obviamente está funcionando en RoboDK. Porque estamos pasando todos los valores. Ahí vemos como... Están moviéndonos. Este es modo joint. Ah, vamos a cambiar a... Modo... Tool. Ahí está. Bueno, entonces... Ya está... Ya vimos que está funcionando en la forma correcta. Entonces... Por esta parte... Ya sería todo. Y en la siguiente vamos a ver... Cómo podemos hacer que... Nuestro robot... Haga una secuencia de movimientos. O haga, por ejemplo... Dibuje una figura... Alrededor de nuestro... Primer robot. Entonces... Para simular como en un ambiente industrial... Podemos estar moviendo una pieza. Y que el segundo robot... Este realizando, por ejemplo... Una soldadura. Alrededor de esa pieza. Del contorno de esa pieza. Mientras el primer robot aún se está moviendo. Pero bueno... Eso ya... Ya sigue para el... Para el siguiente. Entonces, bueno. Muchas gracias por ver.